Para nuestro mousse de frutilla en copa, el relleno de la copa, 50 gramos de azúcar, 200 ml de crema de leche, 200 gramos de frutillas. Y para la decoración, 10 frutillas, 50 ml de crema de leche y ese sería todo. Porque el azúcar glass ya se deshace fácilmente y no vamos a tenerlo en la boca. Ahora, aquí en esta batida, en la licuadora, yo le voy a agregar leche crema. ¿Para qué? Para que tenga esa consistencia jugosa. Porque ahorita si lo va todo, va a ser un grumo. ¿Ya? Entonces, nosotros vaciamos crema de leche. ¡Ah, Jack! ¡Mira cómo cae! ¡Ay, qué bueno! Entonces, ¿saben qué? Y si le da flujera, sirva frutilla con crema. ¡Se acabó! Y yo le voy a agregar un poquito de azúcar normal para que le dé un gustito dulce. Agustín, lo siento. A vos te tocó la dieta desintoxicante. ¡No! Todo se lo va a comer de Jiré, dice. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Agustín, hoy, ¿comes postre o no comes postre? ¡Lalo! ¡Quiero postre, quiero frutillas! Ahí está la respuesta. Dice que es su favorito. Sí, es mi fruto favorito. Le voy a guardar uno, Agustín, no se preocupe. Te voy a mandar frutilla con sandía. ¡Pipí, cucu! No, pues tiene que hacer mérito, ¿no? De venir, digamos, un día y creerse que se puede comer todo. No, pero hay que darle para que pruebe. ¿Cuántos meses lo hemos hecho sufrir a Luis? ¿Cuántos meses ha pagado el pato, el gordito? Pero no está bien. Si hay comida para todos, ¿por qué le damos la comida? Se ve que no come el pobre. Siempre me hizo eso. No sos mi amigo todavía. Siempre, a ti me lo hizo. ¿Viste? Ya, ya, limpiate, limpiate. Ya, 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 ya. Está bien, está bien. Lo estoy superando. Ya se va a acabar el bullying. Ya. Se acaba el año, pues ya está bueno. Obvio, obvio. Por lo menos la tiene clara. Por lo menos le entiende. Agustín, tus lágrimas, como me decía mi mamita, lágrimas de cocodrilo. Y la amiga decía, el que no llora no mama, por eso hay que llorar para comer. Es lo mismo, así es. Sí, sí, sí. Bueno. Sigamos con el pote, por favor. Aquí ya yo tengo las dos mezclas. Vamos a ponerle los bols, la vamos a llevar al frío. Ya para que tenga una, para que compacte mejor. Y al regreso vamos nosotros a mezclar, rellenar y decorar. ¿No es más? Recuerden, no es más fácil y sencillo. Esto fue esta dividirla en dos partes. ¿Para qué? Para la decoración les había dicho que había que decorarlo. Entonces, ¿qué hacemos? En nuestra manguita vamos a poner... Ah, ¿en la manga? Ya me estaba chifando. Vamos a mezclar. Muy bien, muy fuerte aplauso para que... Un diploma hay que darle, por favor. Mucho baile. Mucho, eso es. Mucho baile. Eso de que le estén buscando a novio a uno sin que uno sepa, eso es grave. ¿Sí o no? Grave. Descontrola, descontrola. Dijo Carlita. No es mi caso, pero grave. Grave. Ya, entonces vamos a mezclar ambos y vamos a poner en forma envolvente. ¿Ya? ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos esa esponjosidad de la manga. Claro, lo que se consiguió batiendo no lo dejamos mezclando, ¿no ves? Exactamente, ahí, miren, y empezamos a mezclar hasta que todo esté compactado. A mí ayer te tiene que estar súper bien frío. La idea es que sí, porque sabe más rico. Ya. Como viene la crema, entonces fría, es más rico, ¿no? Ah, no, sabe verificado. Ya, y aquí ya yo tengo mi manga, ¿para qué? Para que no manchemos nosotros la copita y no hagamos en chastre. Ah, para que no se haga el en chastre. Así es, pero vamos a hacerlo así mismo, para echarle harto. Y ya usted tiene lista la copita, ¿no? Ya, yo aquí la tengo en mis hands, en mis manitos. En algunos casos le echan gelatina sin sabor, pero como nosotros lo damos, exactamente. Pero yo necesito hacerle una copa, necesito hacerlo bien esponjocito, entonces no necesito... Descartamos la gelatina. Exactamente. ¿Ya está? Ya está, perfecto. Aquí yo le voy a hacer un pequeño huequito y llenamos. Aquí la copa, ahí está. Miren, vamos a ir llenando. Miren cómo cae. Oh, my God. Hashtag. Miren cómo llena. Uh. Luego, vamos a poner la cremita, que obviamente tiene que estar fría. Y decoramos. Y aquí yo tengo frutillita, vamos a decorar con la frutilla. ¡Gracias! ¡Gracias!